¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, voy a esperar a que se conecten A ver A ver, ya, ya sé que están conectando ¿Cómo están? Bueno, pues les estoy reponiendo el en vivo de ayer Que tocaba en Facebook Pero bueno, se los estoy haciendo ahorita aquí en el Instagram Igual porque quiero discutir unos puntos importantes que sucedieron aquí en Instagram El día de ayer Muchos saludos a todos, a todas las que me están viendo Y bueno, obviamente estuve un poquito desaparecido hoy Porque como ustedes saben, ayer pasó algo que yo estoy un poquito molesto Todavía Y no es que haya hecho esto en vivo para regañarlas ni nada Pero la verdad es que sí les quiero decir Que algunas de ustedes, no quiero decir que todas Porque ya hasta me dijeron que estoy generalizando y eso Pero no Como yo les dije en el post Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan siempre Saben que tenemos una relación ustedes y yo muy cercana Mucho más allá de un artista con sus fans Yo creo que me he abierto a ustedes en toda mi vida O sea, saben todo de mi vida Y porque ustedes me apoyan y yo lo hago con mucho cariño Pero lo que sucedió ayer La verdad es que sí Ahora sí como que se pasaron un poquito Porque pues hagan de cuenta que ayer sí salí a comer Después fuimos a Garibaldi Fui con unos amigos Y pues sí tomamos y todo Pues como normal Como cualquier persona normal que sale Pues sí tomamos Y yo subí unas historias Que no tenían nada de malo Obviamente sí en las historias nos vimos un poquito Pues que estábamos tomando Pero Yo creo que si tienen algo Que estaban molestas o algo así Me lo deberían de haber dicho a mí Pero llevan varias veces Que critican mucho a mis amigas Y no solamente me molesta el hecho de que las critiquen Sino yo sé que a ustedes no les gusta verme con otras chavas Porque pues saben Y piensan que soy de ustedes nada más Y sí la verdad es que sí Yo siento que soy de ustedes Y me debo a ustedes Pero pues yo también necesito tener una vida privada Y yo quise compartir esas historias Porque me la estaba Me estaba divirtiendo Me la estaba pasando bien Y lo quise subir Pero ahora me doy cuenta De que no debí de haberlo hecho Las borré Obviamente Y me están preguntando Que por qué las borré Las borré porque También fue una falta de respeto de mi parte Hacia mis amigas Porque todos estábamos tomando Y todos nos vimos Como que estábamos un poquito Pues pasados de copas Y yo no debí de haber Expuesto a mis amigos Y ni grabarlos O sea yo lo grabé Porque pues también Yo estaba un poquito tomado Y no me di mis consecuencias Entonces La verdad Lo que sí me aguito Fue que ustedes No todas Yo sé que no todas Pero empezaron a hacer memes En contra de mis amigas Les empezaron a escribir por privado Insultándolas Y lo peor de todo Es que a una de ellas Le escribieron a su familia Le escribieron a su hijo Le escribieron a su familia Y eso la verdad Es que se me hace Muy, muy, muy De muy, 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 muy Muy mal gusto Este Porque Ella simplemente Estaba divirtiendo Salimos a cenar Salimos a tomar unos tragos Y ya En las historias No estaba pasando Nada más que eso Nos estábamos divirtiendo Así que ustedes Yo saben Que las quiero mucho Que todo Pero más que nada Las respeto Y Más que nada Creo que he demostrado Que soy un caballero Y el hecho De que yo De lo que sucedió ayer Me hizo sentir Super mal con ellas Y Siento que yo Pues tuve En parte la culpa Pero pues no me gusta Que ustedes se pongan En ese plan De atacar a mis amistades Porque como lo dije Siento que me están Atacando a mí también Y luego me meten En problemas En problemas La verdad no sé No sé quiénes fueron Las que les escribieron Por mensajes privados O eso A ellas O a sus familiares Pero Las personas Que lo hayan hecho La verdad es que Si se me hizo Un poco Fuera de lugar Muy fuera de lugar Una gran falta De respeto Y Mucha gente Me está diciendo Que Si debería de poner Mi vida más privada Entonces yo creo Que a la próxima Que salga Voy a dejar mi teléfono En el coche O voy a dejar Mi teléfono apagado Y ya Una de las soluciones Va a ser El no El no compartirles Nada ¿No? Si a mí Esa parte de Metar a sus hijos No está bien Exacto La verdad es que Yo sé que he tenido Amigas que a ustedes No les caen bien Y les hacen memes Y todo Y yo me he mantenido Un poquito al margen Siempre les digo Que las respeten Pero yo sé que Tampoco puedo controlar A todas ustedes Porque imagínense Ahorita son Casi 400 conectadas Pero cuando O sea Son miles Son miles y miles De fans Que yo les agradezco Muchísimo 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 Su apoyo Como ya les dije Pero yo no las puedo Controlar Yo no las puedo controlar Y les agradezco Cuando se ponen En buen plan Para apoyarme Pero cuando se ponen En mal plan Para atacar a mis amigas La verdad es que Se me hace como Mala onda Entonces Yo las quiero mucho A ustedes Pero si les voy a pedir Que por favor Ya no ataquen A mis amigas Yo también Ya voy a tener Que mantener Mi vida Un poquito más privada A ver si esa es La solución Yo no quería hacer esto Porque pues Ustedes saben Que me encanta Pues me encanta Compartirles Todo lo que hago Entonces Pues no sé No sé La verdad es que Si me disolucioné Un poquito Pero espero Que ya no vuelva A suceder Espero que ya no Vuelva a suceder Porque no se vale Si alguna de ustedes Alguien las ofende Yo sería el primero En defenderlas Entonces Lo mismo hago Por mis amigas Entonces No me gusta Que hagan así Si separa tu vida privada Cuando es de trabajo Ánimo Ok Tatis güerita Estoy contigo Amor Carla García Jajaja Luis Fernando Saludos Mira sus ojitos Ah te mando muchos besos Tahuadera Bueno Entonces Este Pues nada Nada más les quería contar Cómo me sentía Y eso Pedirles de favor Que ya no vuelvan A hacer lo que hicieron Yo también Estuve en un error Me equivoqué Acepto mi error Como dice mi canción Pero También les pido Su cooperación En esto sale Fernando Necesitas dar explicaciones No hay una de las personas Que critican Lo que pasa es que No es que yo No haga caso Puedo yo ignorar Que molesten Pero El hecho de que se metan Con la familia Con los hijos La verdad es que Eso sí es Pues es muy mala onda Porque no se hace Pero bueno Ya pasó Espero que no se vuelva Que no vuelva a repetirse Ya saben que yo De todos modos A ustedes las quiero mucho Y Pero sí les pido El respeto para mí Y para mis amistades ¿Sale? Entonces Este Soy Kelly González De Corona Ya me voy ¿Por qué te vas? Ya saben que las quiero mucho Ya saben Si me enojo A veces es porque Pues se pasan Y la verdad Saben que se pasan Yo las hice así Yo las hice intensas Las hice celosas Y todo Pero Pues tampoco se pasen De lanza ¿Sale? Este Bueno Quiero contarles Que mañanita Pero los ataques Vinieron de las locas De tus haters Que aquí hay varias Sí Puede ser Puede ser Que las haters Hayan sido Quienes mandaron Los mensajes Así que si las haters Están escuchando Pues bueno No me importa Que sean haters La verdad es que A mí no me importan Los haters Recuerden mis fans Saben perfectamente Lo que pienso De los haters Que lo escriban Aquí abajito Pero sí Sí les pedimos De favor Que respeten Porque no se vale Pónganse en el lugar De esas personas Que tienen familia Bueno ya Les quiero platicar Cambiando de tema Que mañana Estoy muy contento De que voy a ver A la mayoría De mis fans De la Ciudad de México Vamos a ir a ver Coco Vamos a ir a ver Coco La película Y estoy muy contento Porque Pues vamos a convivir Rentamos Bueno rentamos Entre todos Una sala Una sala de cine Me parece que ya no hay lugares Creo que ya se llenó la sala Pero Igual Y escríbanle a Carito De por las que vamos a hacer Corona Ella está organizando Igual Si alguien cancela Que ponga una lista de espera O algo así Exacto Ya están poniendo ahí Lo que nos valen Va los haters Entonces Quien quiera ir mañana Va a ser mañana En la nochecita Mi gente de la Ciudad de México Para que Ili ¿Cómo estás? Te quiero mucho Te mando muchos besos Y espero verte muy muy pronto No sé si va a ser a las lunas Pero Creo que yo voy a ir Y por ahí nos vemos Eh Invitaste a Popotitos Pues fíjense que sí la invité Sí la invité Me dijo que se iba a ir No estoy seguro si vaya Porque hoy no hemos platicado Pero este Pero déjenme justo Le voy a mandar un mensaje Seguro me va a cancelar Como siempre Pero no importa Este Si sí va Pues qué padre Y si no A todos modos Me la voy a pasar súper bien Con ustedes Vienen también varios amigos Que ustedes ya conocen Por mis historias Que los han visto también En televisión Y eso Entonces estoy muy contento Va a estar muy padre La película Se traen sus Kleenex Y ya eso Ahora para mi gente de León Tanto que me han pedido Que vaya a que regrese a León Estoy muy contento Porque este viernes Voy a manejar a Guadalajara Tengo que ir a Guadalajara Y voy a pasar a León Y voy a hacer una convivencia Con ustedes Ya la están organizando Comuníquense con Me parece que es The Brothers Bowers O los que están como Creo que es Pau Pau, Pau, Pau De León Para que Para que vayan Es este viernes Me parece que va a ser A las 3 de la tarde En un lugar Que se llama Explora 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 Entonces Este Eh ¿Qué les iba a decir? Dicen que está muy padre Y la verdad es que yo nunca he ido A ese A ese parque Pero estoy muy contento Porque Pues porque voy a ver Voy a ver a toda mi gente De León otra vez Ya tiene mucho tiempo Que no las veo Entonces va a ser una reunión Muy padre Me dicen que Mis ardillitas estresadas Me tienen muy molesto Muy molesto Porque hace rato Escribieron una historia De que De que estaban enojadas conmigo Y yo así De cómo se va a enojar conmigo Si yo no hice nada Es a las 8 ¿Qué cosa es a las 8? La película es a las 8 Es a las 7 y media Lleguen temprano No me recuerdes de la película Porque no voy a poder ir Las chonas Bueno, ni modo ¿Cuánto tiempo vas a estar en Guadalajara? En Guadalajara voy a estar Como unos 4 o 5 días Porque tengo que grabar el video Un video musical Que les va a gustar mucho Les va a gustar mucho Ese video musical Es de una canción que me encanta Que está allá en mi disco Y voy a usar Todos los paisajes de Guadalajara Y les va a encantar Fer, dime ¿Dónde estarás en Guadalajara Esta semana? Te dicen el mil amores Ya no me voy Porque no me haces caso Por siempre Popifer de Corona Las quiero felicitar Porque fue su aniversario El día de hoy Muchas gracias Me culpas de algo Que yo no hice Yo no culpé a nadie Directamente Yo dije que alguien se pasó Y quien se ponga el saco Que le quede ¿Cómo es? El que le quede el saco Que se lo ponga Y al que no le quede Que se lo ponga la medida Que se lo haga la medida Este Grappin74 Claro que sí Sí, sí Muchos saludos El video de como una reina ¿Cuándo? Sí, pues justamente Voy a ver a Pancho Y yo creo que también Va a estar Gaby ahí Este domingo En el Palenque Entonces voy a platicar con ellos A ver cuándo pueden grabar Pero sí Lo vamos a grabar Se los prometo Entonces Sí, sí Vamos a grabar Seguido Musical ¿Qué más descuento? Bueno Mi viaje a Los Ángeles Estuvo muy bueno Fue muy productivo Vienen cosas muy muy buenas Pao Muchos besos Hasta Tabasco Feliz cumpleaños Te quiero mucho Gracias por siempre apoyarme Saludos Salmita Román Hasta Oaxaca Muchas gracias Todas me aman Menos tú ya ¿Viste? No se pasen Mis gemelas ¿Van a estar mañana En la película? ¿Qué onda? Díganme 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 Mis mojadas Las hacen reír Popo Towers De Fer y Reina Ciudad de México Espero que vengan mañana Mañana vengan Las integrantes De cada club ¿Sale? Comuníquense con Carito Para que las pongan En la lista Las naricitas De Fer y Reina ¿Cómo? No Es nada Las naricitas De Fer Corona Me gustan más Los clubs Que nada más son míos La neta La neta Las quiero mucho Me voy Sergio está en live Ahí Es neta No se pasen No se pasen Este A ver Aquí está Sí Informes Con las ocurrentes De Fer y Reina Y las coronitas De León Ahí pueden pedir informes Para la convivencia En León Me están paraticando Que también puede Que de la Ciudad de México Vayan para allá Entonces Este Entonces Ahí nos vemos ¿Sale? Estoy muy contento De verlas otra vez Y luego Guadalajara Luego me regreso Para acá Y luego me parece Que me va a ir a tocar Ir a California A cantar por allá En unos eventos También ¿Sale? Bueno Pues les cuento Que ya Ya me voy Ya les platiqué Todo lo que les tenía Que platicar Este Voy a Voy a Voy a Este Les voy a Bueno no sé Déjenme pensarlo bien Déjenme pensarlo bien Estoy pensando Si les subo una foto Ahorita o no Estoy pensándolo seriamente No yo creo que no Yo creo que hasta mañana Hasta mañana les Hasta mañana les voy a subir una foto Del evento Este sale Fans Fans Ferry Popi Ray ¿Por qué se van? Pues yo también ya me voy ¿Pero por qué? ¿Por qué? Popotaurs de Ferry También se van De Oaxaca Solo que son tuyos ¿De qué hablan? Por las que amamos Afer Corona Las quiero mucho Botudas ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están llorando? No las ignoro Lo que pasa es que luego No me salen Qué lindas mis chonas Las quiero mucho Te van a linchar Por eso no sales de una Cuando tú solo te metes a otra ¿De qué me hablan? A los que solo son tuyos ¿Ok? ¿De qué hablan? Me lo perdí 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 También soy de Tabasco Saludos IT29 Porque tú dijiste Que prefieres Solo que sean Ah bueno Pues sí La verdad es que sí Pues prefiero los No es que yo prefiera Pero me gusta Que los clubes sean Solo de mí Porque pues imagínense No a todos los clubes Que me apoyan Los quiero mucho Pero obviamente Pues si hay clubes Que son exclusivamente Para Afer Corona Pues me gustan más ¿No? ¿Tengo razón o no? Digo a todas las quiero igual No, no, no No se pasen No me hagan Sentir culpable Que dijiste Que quieres más a los clubes Que son solo tuyos ¿Cómo son sentidas? Son más sentidas que yo Y eso que está muy difícil Y eso está muy difícil Las naricitas de Fer Corona ¿Por qué las pierdo? Ahora ustedes ¿Por qué? Daniela Liz Juan En mi vida he tenido Un saludo tuyo Y nunca lo tendré Claro que sí Popotillas imperfectas Ya no lo arregles No bueno No bueno No bueno No pues guau Están muy chistosas Me dan risa Están loquitas Igual que yo Yo también estoy loco Bueno Todos los artistas Tenemos algo de locos ¿O qué piensan? ¿Mhm? Díganme ¿Qué piensan ustedes de eso? Oigan Hace muchísimo Que no hago live En Facebook O sea Hecho lives en Facebook Pero no han sido así Como los en vivos Del domingo ¿Saben? Creo que fue El primer y último aniversario Qué sentidas Mis popos Por siempre Miren Ahí las tengo En mi cuadro Que me regalaron Mándame un beso Y no me pierdes Mejor me iré Un rincón a llorar No, no llore No lloren Es más Que te ruegue Quien te quiera Locas y poseídas Sí, locas y poseídas Así son María Fernanda Álvarez Ya quiero que vengas El León Este viernes Nos vemos ahí Ahí, ahí Nos vemos Ale Vamos pa' Face No, no, no Hoy no voy a hacer el Face Yo creo que hoy no voy a hacer el Face Estoy de tan lejos Y no me das pelota Fans Fer y Rey de Costa Rica Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Corazón roto en 3, 2, 1 Fer irá Alan Si es así para llevarme un salvavidas No vaya a ser que me ahogue Sí, sí va a venir Alan Y dice que va a llorar En la película Yo también voy a llorar Yo creo Todo el mundo llora con esa película Saludos Fer, eres muy guapo No tengo el gusto de conocerte en persona Pero se ve que eres muy sencillo Me das un beso Eli de la Concha Muchas gracias Te mando muchos besos Erika, habla con él ¿Por qué? Mayrita, qué onda Cuéntenme Saludos hasta Guerrero Pues si ya no nos quieres Lucy, claro que sí te quiero ¿Cómo nos va a querer? Saludos desde California ¿En qué parte de California estás? Cuéntame Porque voy a trabajar allá pronto Ana Loba Yo no voy a la convivencia ¿Por? Ya me va a llorar Dicen Ya le compraron sus Kleenex a Alan Acá, dicen También va a venir Laurita Cazares Mi amiga Laura Cazares Que sé que también la quieren Sé que también la quieren mucho Laurita Cazares Y va a ir mañana Ahí va a andar Ahí va a andar Ahí va a andar Yo quiero ir a ver a Coco con Fer Sí, quien quiera venir mañana Ya saben Yo creo que ya no hay lugares Pero igual y si alguien cancela Que Carito haga una lista de espera Para que Si alguien cancela puedan venir Igual nos podemos saludar ahí y todo ¿Va? Estaba pensando Disfrazarme Pero Estaba pensando decirles A todos ustedes que Nos disfrazáramos mañana en la película Pero Pero pues no, no sé Mañana voy a andar corriendo Mañana les tengo una muy, muy, muy bonita sorpresa Este No sé si contarles todavía Bueno, temprano tengo que ir a Televisa Porque tengo que ensayar Como ustedes saben Estoy en un Estoy Entré al reality show de hoy Que es de las quinceañoras Que son las señoras Que no tuvieron oportunidad De bailar en sus quince años Que no tuvieron oportunidad De tener una fiesta de quince años Entonces les están haciendo un concurso de baile Como un bailando por un sueño Bailando por su fiesta De las quinceañoras Entonces cada una va a tener un chamberlain Cada señora Un chamberlain Y a mí me invitaron a este proyecto Y yo estoy participando con una de las señoras Que no tuvo sus quince años Entonces Mañana tengo ensayo Y me toca este jueves Este jueves voy a estar en hoy En vivo Bailándoles Este En este concurso Para que Sé que las votaciones son ahí mismo Con los jueces De los conductores de hoy Pero pues para que me vean en la tele Y vean como andamos ahí Igual hasta ganamos Esta es la semifinal Ya si pasamos Si nos escogen Pasamos a la final Y después Vamos a Pues ya si gana La quinceañora Que baile conmigo Pues ya la hacen su fiesta De todos modos Yo ya había quedado Cuando fui a cantar Me mueves el tapete A hoy Que me tocó ir de juez Había dicho que Mi grupo Tosco y yo Nos íbamos a presentar En la fiesta de regalo Les íbamos a dar a las señoras A la señora que ganara Sus quince años Le íbamos a dar Su Concierto Ahí en su fiesta Entonces grupo Tosco y yo Vamos a estar tocando En la fiesta de las quinceañoras De hoy Sale Dame tu playera De los fans de capa Acapulco Espero regresar muy pronto Muy muy pronto Muy muy pronto Pero bueno Ya me voy a Voy a terminar de arreglar Todo esto Tengo que Ah bueno Después de hoy Me voy a reunir Con una cantante Para grabar Unas cosas muy importantes Y después de ahí Me voy para la película Así que mañana Toda mi gente Que nos vaya a ver Que vaya a ver La película de Coco Nos vemos mañana Y toda mi gente De León Nos vemos este viernes Este viernes Nos vemos a las tres de la tarde En Explora Que es un parque Que está en León Nunca he ido Pero dicen que están Padrísimo Así que Este Nada Mis mojadas De Fer Corona Michoacán Las quiero mucho Sale Bueno Las quiero mucho Jasmine Love you Como estas Y nos vemos Mañana Nos vemos el jueves Y nos vemos El viernes Sale Cuídense mucho Las quiero mucho Y ya pórtense bien Por favor Ya no me Ya no me estresen Por favor Bye Adiós 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 Adiós